que es el periodismo independiente de Chile porque no queremos, no quieren en sí, pero no queremos nosotros soltar lo que significa el caso Hermosilla Hermosilla abrió un montón de puertas, un montón de puertas que han significado con el correr de las semanas, ir revelando algunos temas ha provocado una crisis profunda en el poder judicial y queremos saber en qué van los chats escuchábamos al fiscal nacional el otro día que decían que estaban analizando todavía los miles de páginas que estos chats habían generado y que se había contratado personal externo para llegar a determinar cuáles eran las principales verdades que estos contenían Nicolás Sepúlveda ha estado hoy con nosotros ¿Cómo estás Nicolás? Bienvenido a País ADN ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación Aquí estamos, más que intrigados por lo que todo el mundo dice ¿Dónde diantre está Hermosilla? ¿Cuándo se inician las acciones contra Hermosilla? ¿Y en qué está el proceso que abrió Luis Hermosilla a propósito de su caso? Sí, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo el domingo en Mesa Central que algo interesante, que sí, bueno, que siguen revisando los chats Lo dice tú Aldo, el celular de Luis Hermosilla parece una bomba atómica Hay asuntos muy complejos ahí, tienen en vivo a la Corte Suprema Estaban trabajando además con una persona del servicio de impuestos internos que estaba instalado en la fiscalía porque recordemos que lo que se investiga en una arista la arista principal del caso Hermosilla tiene que ver con covecho y con pago de coimas a funcionarios públicos Entonces, hasta ahora no hemos tenido novedades solo sabemos que se sigue investigando Nosotros en CIPER publicamos ahora un reportaje que tiene algunos detalles respecto de los chats que hay entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus Ha sido una situación bien compleja porque el ministro Matus dice que no existen esos chats Ha reiterado esa versión Yo creo que es importante, Nicolás, determinar que Hermosilla abre, como decíamos al comienzo un aporte en torno a cómo se designan las autoridades judiciales en el país que es un tema muy complicado no solo en términos de los notarios, los conservadores los mismos fiscales sino fundamentalmente la Corte Suprema lo que ha generado todo un lío Lo de Matus con Hermosilla también obliga a que la Corte se revisa a sí misma, ¿no? Bueno, la Corte lo está haciendo Intauraron hace un par de semanas una comisión de ética que está investigando al ministro Jean-Pierre Matus también a Ángela Vivanco y a la ministra María Teresa Letelier y al ministro Mario Carrosa son cuatro en total Esto a partir, algo lo hemos conversado otras veces de lo que aparece en los chats en el teléfono de Luis Hermosilla pero también en el teléfono de otro ex juez de la Corte de Operaciones, ¿no? El señor Juan Poblete Ahí en Ciperi nosotros hemos ido contando en distintos reportajes cómo aparece un... pedidas de favores y coordinaciones en campañas para elegir a ministros de la Suprema que son los que tienen más poder en el mundo judicial pero también para designar notario o para elegir ministro de las Cortes, por ejemplo ¿no? Ahora en el caso del ministro Matus es complejo nosotros habíamos ya contado en marzo pasado que en los chats de Luis Hermosilla había constancia de cómo el abogado había tenido influencia en el nombramiento no solo de Jean-Pierre Matus sino también de la ministra Ángela Vivanco En esa ocasión el ministro Matus dijo bueno, mira yo le pedí por teléfono a Luis Hermosilla cuando estaba postulando en la Corte Suprema en dos mil veintiuno que si le preguntaban yo le dije le di cuál era mi apreciación y mi trayectoria para que él tuviera la mejor opinión porque él era una persona cercana a Sebastián Piñera ¿no? Eso dice el ministro Matus luego en entrevista con la tercera la versión apunta a que él no tiene chats con Luis Hermosilla y ahora que nosotros publicamos este segundo reportaje él insiste en eso ayer en una conferencia de prensa volvió a decir que no hay chats escritos entre él y Luis Hermosilla eso no es así nosotros pudimos chequear en nuestra investigación algo que efectivamente existen conversaciones por WhatsApp entre el ministro Matus y Luis Hermosilla y una de las cosas que aparecen en esas conversaciones por WhatsApp es una coordinación de una ayuda ¿no? que presta el ministro Matus a Luis Hermosilla cuando este defendía al ex ministro del interior Andrés Chadwick ¿no? recordemos que Andrés Chadwick fue acusado constitucionalmente por el Congreso Luis Hermosilla lo defendió en ese proceso y en los WhatsApp aquí está la constancia de cómo Jean-Pierre Matus le pide confidencialidad y reserva pero le consigue un informe en derecho de un destacado penalista alemán el señor Key ambos que se usa ¿no? se utiliza en la defensa de Andrés Chadwick es extraña esta conferencia de prensa de Matus Nicolás porque además porque él pretende establecer que los WhatsApp son falsos que el chat es falso lo que es muy extraño entendiendo que hay registro de aquello ¿no? sí hay registro de aquello están respaldados esos chats en el celular de Luis Hermosilla están en poder de la fiscalía de hecho y es complejo lo que hace el ministro Matus porque finalmente ahora el caso pasa de ser un asunto sobre si el Mosilla hizo gestiones o no para ayudar a la llegada de Matus a la Corte Suprema ahora pasa a ser un asunto que tiene que ver con si el ministro Matus está mintiendo o no está mintiendo ¿no? como que escala escala la gravedad ahora nosotros en CIPER pudimos corroborar yo doy fe de eso que esos chats existen nosotros sabemos de qué se tratan es lo que contamos en el reportaje que publicamos el domingo en la noche pero cuando esos registros aparezcan cuando se puedan hacer públicos nosotros no hemos podido hacer públicos por resguardo de fuente por el momento cuando aparezcan va a quedar en evidencia que el ministro Matus está faltando la verdad y eso es muy grave viniendo de un ministro de la Corte Suprema ¿no? también ayer cuando algunos periodistas le preguntaron por esta como participación en la defensa de Andrés Chadwick durante la acusación constitucional el ministro ni siquiera lo descartó ¿no? solo se escudó en que él por secreto profesional no podía revelar detalles de esas gestiones entonces uno ahí se hace la pregunta ¿no? bueno entonces esto significa que Hermosilla era un cliente del ministro Matus que tenía una relación de abogado qué tipo de servicios se prestaban claro ¿en qué tipo de relaciones establecieron y con qué beneficios ¿no? claro claro ¿con qué beneficios? porque en el celular de Luis Hermosilla también está la constancia de que efectivamente Luis Hermosilla hizo gestiones para que el señor Matus llegara a la Corte Suprema nosotros no estamos diciendo con esto Aldo que la llegada de Matus a la Suprema se debe exclusivamente a las gestiones de Luis Hermosilla no se trata de eso pero sí hay constancia de gestiones que hizo Luis Hermosilla para ayudar a la llegada de Matus a la Suprema hasta ahora no se sabía cómo influía Luis Hermosilla en los nombramientos judiciales ¿no? pues bien nosotros en este reportaje del domingo entregamos algunos detalles de eso no hablaba directamente con el ministro de justicia sino que lo hacía con al menos dos asesores muy muy cercanos al expresidente Sebastián Piñera que trabajaban en la moneda asesores presidenciales uno de ellos Felipe Huebner el otro Andrés Sotomayor según reportajes políticos de la época de la tercera Exante y otros medios dicen que ellos formaban parte del grupo chico ¿no? de asesores que escuchaba el expresidente Sebastián Piñera nosotros hablamos con uno de ellos con Felipe Huebner que nos reconoció que efectivamente existían chats entre él y Luis Hermosilla y que además en el equipo presidencial a veces tenían que recoger opiniones y chequear trayectorias de personas que iban a integrar luego del poder judicial ¿no? Esa era la ruta que tenía Hermosilla para influir ¿no? Entonces esos son los datos que nosotros consideramos relevantes Nicolás ¿por qué la solicitud de confidencialidad? ¿qué hay para un caso que ha tenido tanta connotación pública y que decíamos ha tenido tantas repercusiones ¿por qué se insiste en la confidencialidad? ¿y qué significa ello? Cuando Matus se lo pide Hermosilla dices tú ¿sí? Claro lo que pasa es que esto fue en 2019 ¿no? en noviembre de 2019 el Congreso presenta una acusación constitucional contra Andrés Chadwick por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social ¿no? recordemos que él era ministro del interior cuando ocurre el estallido renuncia un par de semanas algunas semanas después unos días después y el Congreso presenta esta acusación constitucional en ese momento que es cuando están registrados estos chats donde Matus habla con Hermosilla y se consigue este informe en derecho del penalista alemán en paralelo el señor Matus era asesor del ejército ¿no? era asesor del comandante en jefe del ejército que estaba sumido además del ejército en una crisis bastante profunda por temas de corrupción militar ¿no? fraude de la ley reservada del cobre entre otros entonces entre los argumentos que le da Matus a Hermosilla porque le solicita confidencialidad ¿no? le dice por favor que no trascienda que no se sepa este informe que estoy consiguiendo le argumenta que se vería feo se vería mal porque en paralelo era asesor del ejército en ese momento en medio del estallido social el ejército también estaba complicado porque había tenido que salir a la calle recordemos por primera vez en democracia para controlar el orden público eso ya ha generado una situación difícil habían un par de muertos en el camino habían situaciones de violación a los derechos humanos entonces no era fácil la situación ¿no? sin duda me gustaría Nicolás que nos que nos iluminara sobre lo que lo que está pasando en estos momentos en la Corte Suprema con con Matus con la Comisión de Ética con Ángela con Ángela Vivanco porque allí hay un proceso que para la ciudadanía es medio inentendible pero que de alguna manera apunta a un poder que siempre ha sido muy reservado en sus gestiones y que de alguna manera nos involucra a todos porque es la gente que finalmente falla sobre los casos más fundamentales dentro del desarrollo social de Chile hay una crisis evidente y hay una crisis que supone transparentar muchas cosas que hasta ahora se mantenían muy en secretismo de la Corte Suprema claro lo que está investigando la Comisión de Ética de la Corte Suprema es un presunto tráfico de influencias ¿no? que es lo que se ha ido revelando con reportajes de CIPER durante los últimos meses yo te contaba que son cuatro ministros investigados y ahí hay toda una fricción Aldo porque los ministros están más o menos divididos al menos así se ha dado cuenta a través de distintos reportajes por ejemplo la ministra Ángela Vivanco objetó no quiso firmar la notificación que le mandó la Comisión de Ética de que estaba siendo investigada porque dijo bueno díganme con qué chat por qué chat con Hermosilla que me están investigando a mí nosotros en reportaje anterior hemos contado que efectivamente existen chat también entre la ministra Vivanco y el señor Luis Hermosilla que ellos eran bastante cercanos y que también Luis Hermosilla en el año dos mil dieciocho hizo gestiones también para ayudar a que la señora Vivanco lograra llegar a la Corte Suprema la ministra Vivanco además presentó un recurso para que la Comisión de Ética no pueda investigarla la Corte Suprema ni más ni menos diciendo que él ya fijó una postura durante un pleno por tanto no puede ser estar ahora en esta comisión que está investigándola ella lo mismo con la ministra Andrea Muñoz la de la Comisión eso aún no se resuelve y por otra parte el ministro Matus también ha objetado la investigación de la Comisión de Ética porque dice que para ser ministro de la Corte Suprema entonces bastante complejo eso dista de la postura que han tomado otros ministros por ejemplo Mario Carrosa que otro de los investigadores no tiene ningún tipo de conflicto de interés pero eso ha tensado mucho las relaciones en la Corte Suprema la cosa está bien tirante ayer se hizo público porque asistieron a declarar dos diputados uno de ellos Daniel Manucheri del Partido Socialista quien fue el presidente de la Comisión de Investigadores de la Cámara de Diputados por el caso Hermosilla que eso señaló que Hermosilla era un operador judicial y que utilizaba sus redes en el Poder Judicial para los intereses oscuros me imagino que por eso lo llamaron a ...público entonces entre medio van apareciendo algunos antecedentes que es lo que dice Tualdo que nos va mostrando cómo funcionan las cosas no solo en el Poder Judicial especialmente a partir del caso Macalle Sin duda aquí es la vinculación del Poder con decisiones judiciales que muchas veces nos parecen nos parecen cuestionables o que a los ojos de la opinión reflejó Hermosilla y los chats de Hermosilla nos hablan de una manera de operar en el país que era muy evidente Oye Nicolás de Matus ¿no? Los chats en general nosotros como bien sabes tú como periodistas tenemos el deber de proteger nuestra fuente nosotros entonces por protección de fuente nosotros podemos poner sobre la mesa lo que está en el reportaje el último reportaje que publicamos el domingo ¿no? nosotros podemos aseverar que efectivamente existen chats entre el ministro Matus y el señor Luis Hermosilla que está respaldado a sus declaraciones y sin duda van a tener algún tipo de consecuencias una de las preguntas que nosotros le hicimos al ministro Jean-Pierre Matus porque a todo esto no quiso hablar con nosotros intentamos por todos los medios nosotros en CIPER tratamos de hacer periodismo lo más profesional posible tratamos de contactarlo a través de tres teléfonos celulares distintos de tres periodistas de CIPER distintos nos bloqueó bloqueó esos tres teléfonos después de que le dijimos que no vamos por ir a CIPER fuimos a buscarlo a la Corte Suprema estuvimos esperándolo todo una mañana finalmente cuando nos topamos con él dijo que él no quería hablar con nosotros se encerró en un despacho del que no salió digamos nunca quiso nosotros queríamos entregarle un cuestionario con preguntas para el reportaje finalmente enviamos ese cuestionario con preguntas a la dirección de comunicaciones del Poder Judicial pero nunca recibimos respuestas de parte del ministro Matus y también le enviamos preguntas al señor Kei Ambos que es este penalista alemán amigo del señor Matus que entregó un informe de derecho para la defensa de Andrés Chadwick y una de las preguntas importantes era si se había pagado por ese informe de derecho si al señor Kei Ambos porque es un informe de unas cuarenta páginas él es un penalista alemán muy respetado afuera ha sido juez en Kosovo en el proceso de paz colombiano está a cargo de investigaciones y de organizaciones que se encargan de elaborar papers sobre derecho penal internacional etcétera entonces era el informe de derecho que elaboró para la defensa de Andrés Chadwick que lo hizo él recibió la solicitud para hacer ese informe el 7 de noviembre de 2019 y el 18 de noviembre de 2019 Luis Hermosilla estaba ingresando ese informe de derecho a la comisión que estaba indagando la acusación constitucional contra Chadwick entonces bueno un trabajo intenso en menos de unos 10 días queríamos nosotros saber si se pagó por ese informe pero nadie ha querido respondernos hasta ahora entonces yo creo que eso Aldo es un dato interesante que hay que seguir indagando y que el periodista que tenga la oportunidad que se lo pregunte al ministro Matu porque si se pagó ese informe de dónde salió el dinero a través de quién se pagó etcétera etcétera sin duda si parece el periodismo independiente recuerden que es una página de dominio abierto que ustedes pueden leer sus reportajes incluido el de Nicolás esta semana pero que depende fundamentalmente del aporte que hagan sus socios a través de su página ciperschile.cl así que a colaborar entonces con el periodismo independiente que está cada martes con nosotros acá en País ADN muchas gracias Nicolás gracias Aldo y quienes quieran pueden leer el reportaje completito en ciperschile.cl ahí están todos los detalles gracias por supuesto chao hasta que chau Gracias por ver el video.